Tiene la palabra la diputada Lucía Corpachi. Señor Presidente. Buenas tardes, señor Presidente. Muchísimas gracias. La verdad, acabo de escuchar el colega diputado de Catamarca que habló hace un ratito, acusando al gobierno actual de mi provincia como que quiere avasallar y violar las instituciones por haber tomado la decisión, la legislatura en mi provincia con número suficiente, con el procedimiento normado por la Constitución Provincial de derogar algo que era claramente institucional porque ninguna ley provincial es superior a la Constitución que rige, como todos sabemos. La verdad que el Consejo de la Magistratura no estaba aprobado por la Constitución, quisimos modificarla y fue precisamente su partido el que no permitió esta modificación. Quiero decirle además al diputado Manzi que se quede tranquilo porque tanto el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y la Universidad Nacional de Catamarca ha trabajado y nuestro gobernador ha firmado un decreto para poder seleccionar los jueces con toda la equidad y la idoneidad que corresponde. Nada más. Gracias, diputada. Se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.